El 6 de marzo se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en el país y el 15 de ese mes el Ministerio de Salud confirmó el primero para Pérez Celedón. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para la población de este cantón en ese momento, porque se hablaba de este virus en el país pero que no había llegado a nuestro cantón. Ya pasaron cinco meses de aquella noticia que conmocionó a toda la población y que sigue generando preocupación, porque ya a cinco meses de ese primer caso, la cifra de personas con este coronavirus sigue creciendo. Según el reporte del Ministerio de Salud, el domingo 16 de agosto se sumaron cuatro casos más activos, llegando ya a 49. Con eso se tendrían ya 67 acumulados y 18 recuperados. El incremento se registra mayormente en las últimas dos semanas, ya que del primero al 16 de agosto suman 32 casos, es decir, casi la mitad de la cantidad de la cifra de acumulados. Veamos los datos para agosto según el reporte diario. Sábado 1 de agosto hubo cero casos. Domingo 2 de agosto, dos casos que se sumaron a la lista. Lunes 3 de agosto, un caso. Martes 4 de agosto, cuatro casos. Miércoles 5 de agosto, un caso más. Al igual que el jueves 6 de agosto, donde se sumó una persona más con COVID-19. Para el viernes 7 de agosto, sábado 8 de agosto, domingo 9 de agosto y lunes 10 de agosto, se sumaron dos casos positivos por cada día. Mientras que el martes 11 de agosto se sumaron seis casos más a la lista. Miércoles 12 de agosto no se registró ninguna persona nueva con COVID-19. Jueves 13 de agosto a la lista se sumaron tres. Viernes 14 de agosto no hubo casos no reportados por el ministerio. Sábado 15 de agosto, dos casos más de COVID-19 y el domingo 16 de agosto, cuatro casos. Esto se resulta que, como dice usted, que hay 30 casos en 15 días del mes. En cinco meses se duplicó en 15 días. Eso falta de conciencia de la persona. Realmente no está cuidando, no están haciendo lo que tienen que hacer. Las medidas sanitarias que tiene el gobierno, el ministerio de salud, deberíamos de cuidarnos un poquito más y seguir adelante y guardar las medidas. Más bien yo creo que hasta el gobierno debería poner prácticas como están poniendo en San José. Un día a la semana una placa, como al revés de como esta restringición. Digamos, si lunes y martes, el lunes sale solo uno y dos, que manden salir solo el día lunes y dos y que los demás carros estén guardados. Porque usted va al centro, hay demasiada gente en el centro. Me decía usted que tiene un conocido, que tiene familiares con COVID-19 acá en el país. Sí, eso me había contado, pero no exactamente me dijo a dónde, sí sé que me dijo que él tenía unos, un familiar, unos familiares, unos sobrinos con contagiados, porque ahí... Impruencia. Impruencia, porque ahí usted tiene que guardar las medidas. Si usted, usted sabe que la cuarentena es para llegar y meterse a la casa sin derecho a salir de nada. Ajá. Y en este caso, según decía usted, parece ser que algunas no quieren cumplir esas medidas, aunque tengan el COVID-19. Eso es un hecho, usted se queda viendo la situación es así. El COVID nadie lo respeta, piensa que es una gripilla corriente. El protocolo no se está cumpliendo en Pérez Celedón. Algunas personas son bastante irresponsables, ¿verdad? No se toma con la seriedad del caso. Guardar las medidas de restricción por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es importante. Y esto es tarea de todos para seguir adelante, ¿verdad? Sí. Hay que cuidarse mucho y hay preocupación, porque podríamos pasar en cualquier momento a zona naranja, ¿verdad? Y a los comerciantes y a muchos no les es útil esa decoración. Es que de eso se trata exactamente. O sea, es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo para no llegar a ese término, porque eso es lo que no queremos todos. Nos afectaría enormemente, ¿verdad? Con estas restricciones vehiculares que nos está... Básicamente el comercio lo está quebrando, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y si ponen alerta naranja, todavía peor, ¿verdad? Gracias a Dios estoy bien. Pero sí, sí, ya hay algo, ya se está... Cada día hay más, más bien. ¿Preocupa eso? ¿Perdón? ¿Le preocupa ese aumento? Ya, yo gracias a Dios estoy tranquila, porque yo me siento bien y son cosas que... Depende como uno las lleve en la mente, como uno maneje eso, ¿verdad? No va a estar bien o va a estar mal. Ya, pero sí, sí me preocupa siempre algo, porque ya hay mucha gente, mucha gente que está ya, contagiada, ya. Según los datos acumulados reportados por el Ministerio de Salud, la mayor cantidad se ubica en el distrito de San Isidro de El General, que suma 30 con edades entre los 15 y 68 años. Le sigue Daniel Flores con 22, donde la edad de los afectados está entre los 0 años y 54 años. Se reportan cuatro casos en San Pedro, donde la edad comprende los 5 a los 74 años. Por su parte, en Río Nuevo se suman tres, con edades entre los 20 y 29 años. Los dos en Rivas tienen edades de 20 a 34 años. A la lista se suman dos en Páramo, que tienen entre 20 y 39 años. Se reporta uno en el distrito de Cajón con edad entre los 20 y 24 años. Hay otro en Platanares, también con edad entre los 20 y 24 años. Se sumó otro en Pejiballe, con una edad comprendida entre los 30 y 34 años. Y uno está sin información de distrito. Por ejemplo, Barú, General y La Amistad son los únicos tres de los 12 distritos que tiene el cantón que no registra casos positivos de COVID-19 por el momento. Debido a esas circunstancias, es que la municipalidad de este cantón, en conjunto con la Cámara de Comercio y el Ministerio de Salud, están llevando a cabo la campaña Peceta Libre de COVID, con el fin de hacer conciencia en la población para evitar un aumento mayor. Esta incluyó la colocación de vallas en distintos puntos estratégicos, en especial los puntos de ingreso y sitios populosos, con mensajes que creen conciencia y responsabilidad hacia la pandemia que vivimos. La entrega de volantes informativos en el comercio local para crear más responsabilidad, aún acerca del respeto a las medidas sanitarias que han sido ampliamente divulgadas y reiteradas, y la ubicación de centros de información COVID-19 en los ingresos al cantón. En este momento, se mantiene Pérez Seleu en alerta amarilla. Sin embargo, las autoridades temen que se eleve a naranja y esto perjudique hasta los comerciantes. Esto es un concatenado de aprobaciones. El hecho de que tengamos imágenes que pudieran ser tan fuertes o de impacto para la población, tienen el visto bueno del Ministerio de Salud. En esto, pues la visión tanto del director regional como las autoridades locales de salud que nos, en su momento, pues, a ver, nos vimos en la posibilidad de entrar en esta campaña, vuelvo a insistir, de impacto fuerte, pero que a final de cuentas sepamos todos los generaleños que, pues, el fin que cumplimos es que podamos circular de una manera, pues, razonable el propio comercio, el propio comercio, porque sería el primero que se afecta ante una declaratoria de naranja. Y ante todo, Carmen, vuelvo a insistir, el temor de que, pues, esa fórmula científica que está utilizando salud no es clara, ¿verdad? Sabemos que tenemos mucha preocupación de que aparezcan dos, tres casos cada día, cada dos, tres días, y eso, por lo tanto, nos preocupa que en determinado momento nos dicten alerta naranja como cantón y ya quedemos, pues, ciertamente cerrados. Por ello, hacen un llamado a la población a cuidarse y seguir las medidas necesarias para evitar un mayor incremento.